Chaparritos muy alegres se pasean por todos lados y me tocó saludarlos en un rancho allá en Durango con whisky y con cerveza la banda estaba tocando y también un acordeón la fiesta estaba alegrando y saludos para el chef los dos hombres de negocios y cuando pueden pistean se amanecen y anochecen y así ellos la cotorrean jalando los dos parejos siempre están palas que sea nunca se andan por las ramas su amistad es muy sincera Tienen fachada de cremas pero son muy amigables respetuosos con la gente no vayan a equivocarse con damas y con amigos siempre listos pa' jalarse no los agarran cansados si se trata de enfiestarse por Torreón y por Jalisco los han de ver muy seguido por México y Culiacán también son bien recibidos por Las Vegas y Miami los cremas se han divertido en un yate por el mar o apostando en los casinos y compa marco y compa rorra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!